Hola, soy Ignacio Fernández Llorente, referee profesional de Polo, bienvenidos a Polo Inc. En este video veremos cómo despejar el peligro y los pases imposibles. Es importante saber que además de tirar para adelante y para atrás, muchas veces se despeja pegando hacia tablas, como lo hace el Celeste aquí. O como hace el Azul, lo que se busca es quitar la bocha del medio de la cancha y reducir el peligro. Aquí el blanco despeja pegando hacia la izquierda, aquí el blanco despeja tablas y su equipo sale del peligro. El blanco despeja tablas y su equipo sale del peligro. Esto ocurre porque un error en medio del arco es un gol en contra, como vemos aquí. Por eso es bueno despejar a tablas, aquí el gris aprovecha y termina convirtiendo un gol. Frente al arco conviene despejar a tablas y no dejar la bocha en el medio, que le queda el azul. Aquí el verde con la bocha no tiene intenciones de hacer un pase, se ve claro que solo hace un autopase. Pese a ver ello, el verde busca un pase a la izquierda, poco probable, imposible diría para mi forma de ver. Y normalmente este pedido de pase hace apurar el golpe. El verde no acomoda el caballo y termina errándole. ¿Por qué imposible? Porque los jugadores van casi a la misma velocidad y a no ser que uno frene o el otro se ponga detrás y dan paralelo. Aquí el gris con el caballo a una velocidad reducida logra dar ángulo al pase. Pero luego va a buscar un pase imposible, porque el jugador va corriendo con la bocha y es casi imposible que pegue un tiro debajo del cogote de 90 yardas que quizás habilitaría a su compañero. Veamos al colorado que marqué aquí. ¿Qué posibilidades tiene de entrar en contacto con la bocha? Viendo para dónde arranca su compañero. Miren cómo el colorado frena y le pega a una menor velocidad con ángulo. Pese a eso, su compañero no puede llegar hasta la bocha. Aquí el blanco apurado por el pedido de pase de su compañero golpea un cogote muy bueno. Pero el blanco va a buscar el pase al lugar equivocado. No es posible pegar un cogote con tanto ángulo y tanta distancia en tan poco tiempo. La bocha va en dirección a tablas. Era previsible, ¿no? Veamos aquí el verde. Arranca en velocidad para la izquierda. ¿Ustedes creen que puede ser probable al lugar y distancia donde el verde va a buscar el pase? ¿Por qué no busca el pase más cerca? Algo más fácil, sin tanta exigencia. En el círculo que marqué en verde. Caballo no armado. Velocidad inadecuada. Presión del compañero. Resultado, le erró. Otro pase imposible. Miren aquí el negro. ¿Cómo pide cogote y lo condiciona a efectuar un golpe que termina fuera de la calle? Si el jugador no acomoda el caballo y se toma un tiempo para preparar el golpe, el resultado es errarle o tirarla afuera. Pero el pase era imposible. Este ejemplo está bueno. El gris arranca en velocidad. Solo veo intenciones de hacer autopase. Pero aparece un jugador casi a la misma velocidad en forma paralela. Pide un pase imposible. ¿Por qué? Van paralelo. Hacer el pase obligaría a pegar con ángulo y largo en velocidad. Cosa muy difícil. Y obligaría a disminuir la velocidad y ponerse detrás. Imposible. Lo más sencillo es que se ponga detrás. Pero sigue corriendo. El gris intenta hacer el pase y sale un pase débil. Como era previsible. Conclusión. Dos jugadores tomaron la peor decisión en esta jugada. Aquí el blanco en velocidad. ¿Ustedes ven posibilidad de pase? No. Primero, porque se quita la bocha de las tablas donde no es cómodo pegarles. Y segundo, porque está marcado. Si viene complicado, no esperen el pase. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!